El doctor Ayala, el señor Sobrano Gamarra, que es la representación también de la profesión de apoyo al gerente de área, muchas gracias y a los señores productores que nos están acompañando. Hoy estaríamos firmando un convenio de apoyo que va a estar firmando dentro de la Asociación Rural de Paraguay. Es algo muy importante para la región, entonces nos daría la preferencia de este centro y de lo que sería la Ola Río. Muy buenos días, señor presidente de la Cooperativa Colonia Muría, don Agustín Dolra. En su nombre saludo a todos los miembros de la cooperativa, a los técnicos que también están presentes. El señor Francisco Solano Gamarra, que es el director del proyecto del CIPI, para el fortalecimiento del CIPI. También tenemos la presencia del doctor Edgar Rodríguez, que es coordinador de la Zona 8, Departamento de Itapúa y Alto Paraná, por parte del Servicio de Salud Animal. También tenemos la presencia del doctor Felipe Vierma, que está representando a la Universidad Nacional de Itapúa, con el cual estas tres instituciones, ARP, SENAXA y la Universidad Nacional de Itapúa, formamos una asociación estratégica para justamente el fortalecimiento del Centro de Investigación Pecuaria Itapúa. Señores productores, señoras y señores, para la Asociación Rural del Paraguay Nacional de Itapúa, este es un acto trascendental de cuantas instituciones dedicadas a trabajo en el campo van a unir sus fuerzas para que este Centro de Investigación Pecuaria Itapúa, que es el CIPI, sea fortalecido y sea, vamos a decir, con la unidad de esta podamos proyectarnos hacia el futuro. La idea del Centro de Investigación Pecuaria Itapúa es la de crear un centro de desarrollo tecnológico en el cual podamos transmitir a los productores las distintas técnicas de producción, las investigaciones que podamos realizar allí en ese centro, y fortaleciendo sobre todo con el futuro laboratorio de diagnóstico veterinario con una certificación oficial por parte del servicio. Esto es realmente muy importante para la zona, es el segundo laboratorio que va a trabajar en el interior del país, uno está asentado en la ciudad de Concepción, y el otro va a ser acá en Encarnación, o en el distrito de San Juan del Paraguay realmente, pero para la zona sur de Itapúa. Sobre todo, también me quiero dirigir a mis colegas veterinarios, que va a ser una gran oportunidad para que podamos afianzarnos en nuestros diagnósticos con el respaldo de un diagnóstico laboratorial a ese nuestro diagnóstico clínico que hacemos en el cambio. Para los productores también va a ser muy importante el hecho de que podamos realizar los diagnósticos de las distintas afecciones que puedan ocurrir en el campo y a nivel sonado. Realizar las investigaciones tanto de las afecciones como de las carencias que podamos tener en nuestros animales para poder ir fortaleciendo nuestra producción, estimulando nuestra inversión y que podamos realmente tener una producción sustentable y sostenible de acuerdo al rubro que nosotros estamos realizando. Creo que estamos en un momento histórico en cuanto a producción y exportación, sobre todo, de carne. Hay un mundo que está globalizado y que está pidiendo proteína roca. Nuestra misión es producir esa proteína roca para poder exportar y que esa exportación fortalezca nuestra producción y nuestra inversión. Seamos estimulados a través de eso para poder seguir invirtiendo, seguir apostando a nuestro querido país. Creo que esta firma de convenio, juntamente con la cooperativa Colonias Unidas, va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque somos entidades de trabajo. Entidades que nos dedicamos realmente a tratar de que el productor pueda hacer lo mejor posible y pueda hacer de que esa producción se vea reflejada en el estímulo permanente y en la capacitación permanente. Esa es nuestra idea y creo que también es de la cooperativa Colonias Unidas. Así que creo que da por sentado el éxito de esta cooperación y espero que sea mucho más la interacción que podamos tener entre ambas entidades. Yo sé que es un desafío importante lo que estamos proyectando, pero confiamos en las capacidades de nuestros productores, en las capacidades de nuestros profesionales y en las capacidades de la diligencia de la cooperativa. Para que realmente podamos el día de mañana decir que acá en Itapúa se produce con calidad, certificada y con ganas de exportación. Ese realmente debe ser nuestro estímulo, nuestra bandera para que el productor realmente sea beneficiado y sea tenido en cuenta en el momento de las negociaciones. Ese es el estímulo principal creo que de todo productor, que se vea reflejado en su producción y también en la retribución por la buena producción que vamos a tener. Así que señor presidente Don Agustín, yo creo que el éxito está marcado en este convenio y ojalá que podamos seguir avanzando en muchos otros aspectos que nos unen realmente muchísimo tanto a los productores como a la cooperativa. Espero que este convenio sirva realmente a ambas partes. Muchísimas gracias. También invitamos a nuestro presidente, señor Fulcorrat, a dirigirnos algunas palabras respecto al tema que estamos tocando hoy. Afirma de otro convenio. Bueno, yo tengo un convenio que se hizo muy a corto plazo. Hace unos días me informaron, galilearon, me informaron, todo el equipo de la autora y entendí que es demasiado importante, demasiado importante. Y por eso el Consejo de Administración enseguida entendió que tenemos que estar firmando y apoyando este convenio. que es muy importante. Ojalá, el doctor yada, el hijo de un soldado, soldado, navanimario, así, del 17, el señor Fulcorrat, ex presidente de la Uribe de Justiña. Y realmente es la ganada de ella que decía, cada vez vamos mejorando. Y todas las cosas, yo creo que vamos mejorando. Eso es la verdad. Ayer los doctores Hay hijos Es la mayoría Tienen un poquito más años con nosotros Le conocieron en carnaz A un soberano papá No puede salir muy mal La misma raza Entonces Don Germán Natyal Sería más suave Y acá Todos los estudiantes de Yango No se le conoce a la carnaz Que hermano Natyal Realmente Una persona en su época extraordinaria Que dejó Una historia Bueno Entonces tiene un papá que yo llegué a conocer Bueno, no sé Los otros ya van a salir con nuestro papá Y yo digo Por lo menos estamos siguiendo los pasos Entonces Para él también La solicitación A su lado A su lado Luchando siempre por eso Nosotros para hacer un análisis Teníamos que ir a asunción Y esa es la descentralización Entonces ¿A poco a dónde tenemos que ir? Nosotros teniendo todos los elementos ¿Cierto? Para facilitar A la gente que trabaja Por una ganada de bien Para que tengan toda esta posibilidad Con los amigos Hay de Julián Por Nuestra amiga La fila de Navigo Hay la gente De cenar Realmente Realmente En un punto Yo creo que todos juntos Vamos a trabajar Para ir Buscando Descentralizando esto Y tener las herramientas Para darle Rápidamente La respuesta A nuestros productores Que parimos ¿Cierto? Esa es la idea Y por eso también Nosotros ponemos A disposición De ustedes De cada diario Que siempre estamos Ya con todo esto Y El compromiso Es de trabajar juntos Y de dar Más rápida solución A nuestros productores Eso creo que es la comunidad Es algo muy importante Y no pudimos decir que no Entonces el equipo De Colombia De todos estamos Un poco comprometidos De De apoyar A la gente Porque creo que La idea de ellos Vale la pena Me felicitar 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 Y bueno Yo no entendía Dónde estaba Sonando Y me decía Que es Sí Realmente Me ha explicado Un poco Qué significa Así A él respecto No es muy bien De memoria Pero sí Que fue Una organización Para mí Un poco Nueva Y Escuché siempre Hablando Con el ministro Con el vice Con esto En la parte Ganadera Y bueno Él consiguió Un apoyo También importante Del gobierno Y qué lindo es Qué lindo es Por eso Estoy muy contento Muy feliz Te felicito A todos ustedes Que están Participando acá La gente De ganadería De la leche De la producción No es cierto Que tiene que ver Una granadería Para todos ustedes Gracias por acompañarme En el provincio Presidente Nuestro profesorero De estar acá Eduardo Eduardo Hace un gusto Estrabajar con el equipo De Colombia Porque cada vez Uno aprende más De ustedes Y de toda esta gente Y qué lindo Qué lindo La dinámica Está quedando Cada vez más linda Y gracias A todos ustedes Gracias a todos ustedes Ayer Nos fuimos A esa reunión De ayer Pequeños Productores Medianos Grandes Y yo creo Que tenemos que ir Siempre Luchando Para que se pague Un precio Público Al pequeño Productores Pequeños Me está diciendo Que tiene que a mí Decirme Porque Eso es lo mismo Ayer por Campo Jotín Esa buena altura De línea Pues ya ha cobrado Su retorno Ayer acá Había que cobrar 17 millones De baril ¿No es cierto? Así es Y entonces Eso es algo Otro lado Se ve Eso Eso es retorno Entonces Se va Y no vuelve Manuja Yo creo Que tenemos Que ir cuidando Todas las cooperativas Cada vez más La aerodinámica Está creciendo Es muy lindo Es muy orgulloso De pertenecer La aerodinámica Y quien nos ha creído Si es con nosotros Hay un buen equipo Ayer José Ero De la Auticom De todo el equipo Acá Somos gente como ustedes Una gente humilde Y creo que podemos Hacer grandes cosas Todos juntos O sea Podemos hacer cosas Ligas Chocote Ustedes nos ayudan Y nosotros Vamos a hacer Juntos con ustedes Entonces Muchísimas gracias Por el apoyo También La aerodinámica Hoy tenemos Muchos eventos Hasta hoy Aguantamos Todavía Ya hemos visto Las 20 ediciones Es la que vamos A conseguir Aguantar Todo esto ¿No es cierto? Que también Tenemos el apoyo De muchas empresas Por ejemplo Tecnonil El padrón Que era O Está muy bien No sé Juan Y Juan No sé El rey De la cumbia Y el abuelo Y eso Paga O sea Espresas Y así se va ¿No es cierto? Porque Tanto como Nosotros No vamos A poder Poner Todo Pero creo Que estamos Mejorando La imagen De la aerodinámica Hemos comprado Acá Día Italia Para agrandar Un poco más Vamos a quitar Ese punto de hielo Que está Y eso Ya no va A estar Más Para el año Que viene Vamos Tenemos Ya Dos puntos Nuevos De hielo Donde Vamos A trasladar Eso Y ya Eso Va a salir También De acá Yo quiero En nombre De la organización Y de Agradecerle A todos Agradecerle A nuestros Funcionarios Realmente Que están Trabajando Día y No Si También Con todo Esto ¿No es cierto? Y Todos Nosotros Estamos Todos Apoyando En la medida De nuestras Posibilidades Y felicitarle A la gente Por esa idea Magnífica De Descentralización Para darle Un servicio Muy importante A todos Los productores De la ley Muchas gracias Seguidamente Entonces Estarán Firmando Los representantes En un Conmedio Para que Futuramente Jugados Realizan Las tareas Concutas Que están Definidas Adentro De este Convenio MARS Men ¡Gracias por...! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Donde tiene que actuar un tarefero entrenado, capacitado. Acá no. Viene, arranca, saca todos los chiquititos, quiebra, qué sé yo, y lo achica la planta. En cambio en el otro queremos ampliarla. Bueno, esto es interesante que ustedes analicen. Cuando arrancamos tenemos una gran diferencia. Pero a medida del segundo año ya emparejamos y estamos ganando. Y a lo largo, fíjese, acá hemos recuperado lejos, lejos, pero lejos. Entonces viendo este cuadro y viendo el principio, por qué no el sistema tradicional y por qué el sistema rama de la forma madura. Acá tenemos la muestra de los ensayos del tratamiento C. Fíjense que se pela totalmente la planta, se despoja totalmente. Al final ya nos costó un poquito. Esto es Montecarlo, le instalamos en ensayo. Esto es Dorado y tenemos otro 9 de curva. Acá tenemos el sistema de rama madura. Es lo que yo le explicaba. Fíjese, esto fue cosechado, ya terminó la cosecha. Y queda mucho material, queda. Y ahí está la diferencia de los 5.000 kilos que le estoy diciendo. Pero esta rama, esta famita que yo dejaba, eso es si yo corto ese año, me da 200, 300, 500 gramos. Pero al año siguiente me está dando un kilo y medio hasta 2 kilos. Y ahí es donde marca la diferencia. Ahí tenemos para ver mejor el sistema tradicional versus sistema de rama madura. Bueno, vamos a ir yendo con ustedes la cosecha. El primer paso que tenemos que hacer es la cosecha. Comparamos el sistema tradicional versus sistema de rama madura. Cuando hacemos el viroteo, ¿qué sacamos? Ramas finas, ramas semi gruesas verdes. El tarjetero entra y arranca y se forman los famosos zapatos. Se van lastimando las ramas primarias y secundarias. En este sistema se instaen solamente ramas verdes finas. Nada más finas. Con un pequeño movimiento se separa la rama y no deja ir. Ya es la otra que el productor se queja. Dice, es poco la producción. Acá tenemos a Pedros, los amigos que están aplicando. Ella hace una aplicación de cosecha de viroteo muy suave. Lo hacen ahí por abril, mayo, y después entran ya a cosechar los sistemas de rama madura. El otro tema es cuando se va a eliminar, en este caso se eliminan las futuras ramas productivas. En cambio de estas, se eliminan solamente las finas sobre las ramas gruesas. Esa es la secundaria. Y las ramas semi gruesas verdes son seleccionadas como futuras ramas productivas. El tarefero tiene que conocer. Nosotros hoy le estamos llamando, no tarefero, podador. Tiene que ver cuál es la rama indicada que tiene que dejar. Y la que está mal orientada, doblada, acostada, se corta de base, sin aumento. Ahí está el sistema tradicional. Donde se hace un viroteo, se limpia adentro, y se saca todas las ramas laterales del costado. ¿Y cómo lo sacan? Lo van quebrando, se lo van arrancando y quebrando. Fíjense cómo se achica la planta. Son buenas plantas, pero... Y fíjense, una muy buena ramificación desde abajo. Pero el sistema le llevó a ver. Ahí ustedes pueden apreciar mejor.